Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. María Rosa Luchini tiene el día libre. Una salvadoreña murió asesinada y otra mujer resultó gravemente herida dentro de una tienda de abarrotes. Hoy, Emilio Orellana habló con el dueño del establecimiento y también logró acceder al video que muchos quieren ver. Las cámaras de vigilancia registraron cuando los sujetos entran a la tienda apresuradamente y en cerca de 15 segundos provocan la muerte de una madre y heridas en otra. Las querían mucho a las dos y pues espero en Dios que esta niña se reponga lo más pronto posible. Sus hijos la necesitan. Tiene sus dos niños ella. La fallecida ha sido identificada como Glenda Marisol Coca Romero de 21 años, originaria de San Miguel, El Salvador. Dios sabe por qué permitió que dejara su bebita. Lo que nosotros sabemos es que tres personas entraron a la tienda, dispararon y luego se fueron. No se reportó robo y se está investigando, pues no se sabe si fue robo o atentado en este momento. Listones negros y flores fueron colocados en la fachada de la tienda. La huella de los disparos marcan una zona de muerte, una zona insegura, indican los clientes y personal de la tienda. Esto pues ya rebalzó todo porque la verdad que los incidentes anteriores se habían llevado todas las cosas, pero pues la vida de las personas, pues aquí estaba. Yo sé que las cosas materiales se pueden hacer, pero la vida de las personas no. Y la verdad que eso sí duele. Pues es bien lamentable porque la verdad que es duro eso que está pasando aquí, porque ya no hay seguridad aquí. Este es el primer asesinato que ocurre en el condado de Prince William en el 2014. La policía continúa tras la pista de los sospechosos. Pero ¿por qué disparar contra personas indefensas? Esa es la pregunta que se hace el dueño de la tienda. Solo estaban las dos chicas ahí enfrente. ¿Cómo es posible que en un término de tres segundos ellos inmediatamente ya tenían a las dos personas en el suelo? ¿Cómo es posible? Familiares y amigos piden justicia y exigen a las autoridades que se resuelva lo antes posible este caso que ha llenado de luto a la comunidad salvadoreña. Emilia Orellana, Univisión.